Oh 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 ohух Oh oh ohhh Esta navidad donde te encuentras Oh 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 Y todo pasa en cámara lenta Quiero saber dónde estás, dónde te consigo Esta Navidad yo quiero estar contigo No me dejes solo que hace mucho frío Tú me haces falta, regresa conmigo Quiero saber dónde estás y cómo te consigo Esta Navidad yo quiero estar contigo No me dejes sola que hace mucho frío Tú me haces falta, regresa conmigo Tengo el día entero buscándote Ya he pegado fotos tuyas de la pared No respondes los mensajes ni contesta el cell A todo el mundo le pregunto cuándo tú vienes No te encuentro y pasan las horas Los minutos pa' mi hora son horas ¿Por qué tú tanto demoras? Si antes tú eras mi señora No sabes dónde tú estás Yo quiero que tú regreses Esta Navidad dónde te encuentras Yo quisiera saber dónde tú estás Una señal por lo menos Si tú y todo pasa en cámara lenta A veces pasa la sobrina y me doy cuenta Quiero saber dónde estás y cómo te consigo Esta Navidad yo quiero estar contigo No me dejes sola que hace mucho frío Tú me haces falta, regresa conmigo Y nunca voy a parar aunque muere en el intento Contra viento y marea no importa te encuentro Hoy más cuando vamos hasta juntos Yo no te encuentro aunque te busco Esta Navidad dónde te encuentras Sin ti todo pasa en cámara lenta Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah la vuelta a la vuelta picando entra a ver el propio el candel está loco